Desde hace un tiempo estoy haciendo entrenamiento personal con Ricardo. Yo necesitaba un fisioterapeuta porque tengo una patología en la cadera muy peculiar que requiere de un tratamiento y unos ejercicios muy específicos. Y la verdad es que con Ricardo se ha dado el clavo porque es un excelente fisioterapeuta que siempre da lo mejor de sí, más de lo que tú esperas y siempre es algo de la sesión completamente satisfecho. Hola, mi nombre es Ricardo Urdoneta, soy fisio del Júpiter y mi paciente Isaac tiene una patología de displasia de cadera bilateral. En principio su cadera derecha, la más grave, ya está a punto de operarse. Pero bueno, estamos llevando ya un tiempo juntos, cerca de unos cinco meses. Donde hemos ido mejorando toda la calidad del movimiento en la cadera, desde tejidos blandos hasta movimientos viscerales y reforzando un poco la musculatura necesaria para que él pueda llevar mejor su día a día y su mejor articular dentro de la cadera. Y bueno, seguramente luego de la operación continuaremos juntos, pero para mejorarlo ya en la parte de rehabilitación y readaptación a su día normal. ¡Gracias! ¡Gracias!